La señora estaba pasando y cuando estaba pasando, parece que estaba queriendo sufrir un desmayo, la señora porque sufre de epilepsia, entonces soltó la bolsita que estaba agarrando y se cayó de espaldas, y al momento en que se cayó de espaldas, lamentablemente estaba pasando, pues estaba terminando de pasar el carro por caminos, entonces no le ha pisado el carro, sino que la señora por el impacto chocó con el carro, rapidísimo, la señora suelta y pum, se cae para atrás, y todos quisieron ayudarla, pero cuando la señora se cae, al toque salió sangre. En la calle conocimos, pero en la ambulante, no más. Según lo que le agarró a la epilepsia, se ha caído, no ha tenido resistencia en el cuerpo. Nada, que no es culpa del tránsito, que el correcaminio estaba pasando bien, no es por defender, porque no es tampoco, yo no soy nadie, pero hay que ser justos en esta vida, porque tampoco podemos estar culpando a personas ajenas, de repente de la enfermedad que nosotros tengamos. Hemos hecho la búsqueda de sus documentos personales, lamentablemente no, vamos a tener que llamar a los testigos que han podido visualizar el accidente de los locales comerciales cercanos, para que nos puedan proporcionar alguna información. ¿Cuántos años aproximadamente? Aproximadamente tendrá unos 35 a 40 años de venta, parecía que era una persona que se dedicaba a la venta ambulatoria de algunos productos, y solo eso se ha podido encontrar. Cumplido con realizar todas las diligencias de ley, y ahora vamos a proceder a trasladar el cadáver hacia el Instituto de Medicina Legal. Si es que ustedes conocen a la persona o las personas que están por acá, podrían brindar algún dato sobre su nombre, y de repente ya solía vender por otros lugares más y la reconocen, por favor vengan a la Fiscalía a proporcionar los datos. Sin embargo, en el Instituto de Medicina Legal vamos a hacer el examen de AFIS correspondiente, que es un cruce de información con la RENIEC, para poder identificar.